Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia del Señor está en cada uno de sus corazones y la fuerza del Espíritu Santo les aliente hoy. Nos alegramos porque celebramos el triunfo de Cristo, su resurrección es día domingo, en este decimoctavo domingo del tiempo ordinario. Vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14 de los versos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en una barca, a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, Traedmelos. Mandó a la gente que se sentara en la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzó la mirada al cielo, Pronunció la bendición, Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, Hoy el Señor a través de este Evangelio, Nos está regalando una palabra tan alentadora, de tanto consuelo. Hoy nos está diciendo el Señor que lo busquemos, Que lo escuchemos, Para que recibamos la verdadera vida. Toda esta es la experiencia que nos está manifestando la palabra de Dios. En un primer momento, Jesucristo, Después de recibir la noticia que su primo Juan Bautista ha muerto, Él se retira a un lugar, A orar, A meditar, A reflexionar. Seguro llevaba también mucho dolor en su corazón, Porque era su primo, Sabía que este hombre había muerto por dar testimonio de la verdad. Una primera enseñanza que nos da el Señor Jesús. Ante los momentos más difíciles de la vida, Debemos entrar en un recogimiento interior, Buscar a Dios, Colocarnos delante de su presencia, Porque sólo Él traerá consuelo, Paz a nuestro corazón, Aún en los momentos más difíciles. Después nos dice el Evangelio, Que la gente al darse cuenta, Dónde estaba Jesús, Todos fueron a buscarle. Cuando Jesús ve a esa gran multitud, Personas tan necesitadas, Él se estremece desde sus entrañas, Y tiene compasión de ellos. Jesús empieza a anunciarles la enseñanza, A darles consuelo, A curar a los enfermos, Porque a esto es a lo que vino Jesús. A curar a los enfermos, A liberar a los oprimidos por el mal, A anunciarle la palabra, A anunciarle la esperanza. Todos aquellos que se acercan al Señor, Son sanados, Son curados, Reciben consolación. Ya lo dice el profeta Isaías, Es la voz de Dios, Para todos nosotros, Los que tengan sed, Que vengan a mí, Que beban, Que coman sin pagar, Gratuitamente, El Señor nos dice, Escuchadme y viviréis. Si ustedes me escuchan, Ustedes comerán bien, Dice el profeta Jeremías. Y es lo que se cumple hoy en el Evangelio, Porque esta multitud se acerca a Jesús, A recibir su favor. Ya se hace tarde, Cae el día, Y los discípulos se preocupan, Señor, Es mejor que envíes a todas estas personas, A las aldeas, Para que busquen de comer. Jesús les dice, No es necesario que se vayan. ¿Por qué no es necesario que se vayan? Porque es que en Jesús, Nosotros lo encontramos todo. En Jesús nosotros, Tenemos primero alguien que nos escucha, Que conoce nuestras aflicciones, Que nos presta atención. Hay alguien que nos consuela, Que tiene compasión nuestra, De cada uno. Hay alguien que puede sanarnos, Espiritual, físicamente, Que puede consolarnos, Y es alguien que puede regalarnos, Palabras de vida eterna. Palabras que encienden la fe, Palabras que hacen que nuestra esperanza crezca, Que permanezcamos en pie. Por eso les dice, No es necesario que se vayan. Mis amados hermanos, No busquemos en otros lugares. Si nos acercamos a Jesús, Si lo escuchamos, Es suficiente para que tengamos vida. Sus palabras son espíritu, Son vida. Él nos acoge en su regazo, Derrama su amor sobre nuestros corazones. Y después le va a decir a los discípulos, Dadles vosotros de comer. Ellos se asombran en ese momento. Pero ¿Cómo les vamos a dar de comer? No tenemos más que cinco panes, Y dos peces. El Señor dice, Traedmelos. A veces pensamos que nuestra vida vale muy poco, Que no tenemos nada que ofrecer, Y el Señor nos dice, Traedme lo que tú tienes. Esos cinco panes, Y esos dos peces, El Señor los puede tomar, Y en sus manos, Hacer milagros y maravillas. Pero si yo no entrego, Si tú no entregas, Esos cinco panes, Y esos dos peces, Una gran multitud pasará hambre, Y no podremos contemplar un milagro grandísimo en nuestras vidas. El Señor nos pide confianza, Y es que Él quiere hacerse presente, A través de sus discípulos, A través de los que son testigos, Que confían en Él. Él multiplica, Él bendice, Derrama gracias sobre nuestras vidas. Como padre de familia, Como aquel que tiene un encargo de parte de Dios, No tengas miedo, Te dice el Señor. Solo preséntame lo que tienes, Porque es suficiente para yo realizar los milagros más grandes en tu vida. Es decir, Ten confianza en mí. Es lo que el Señor hoy nos está enseñando. El Señor mandó a todos, A que se recostaran en ese momento, En la hierba. Esto nos recuerda el Salmo 23, Este Salmo hermoso. El Señor es mi pastor, Nada me falta. Él me conduce hacia las fuentes tranquilas, Él repara mis fuerzas, Él hace que me recueste en los pastos verdes. El Señor, Ese es el consuelo nuestro, Nos lleva a descansar. ¿Quieres encontrar un descanso verdadero? Busca al Señor en este momento. Entra en tu corazón, En un recogimiento interior, En oración, Porque en Él tenemos las respuestas más hermosas. Hoy el Evangelio nos dice, Después que Jesús da gracias, Realiza el milagro, Reparten los panes, Los discípulos, Los peces, Y dice que todos quedaron saciados, Absolutamente todos, Porque el Señor no se limita, Y el Señor nos quiere alcanzar a toda la humanidad. Amados hermanos, Hoy sintámonos llamados por el Señor. Hoy podemos llegar también a una conclusión, A través de este Evangelio, El amor infinito de Dios, Está fundamentado, En una esperanza que nunca nos va a defraudar. Ese amor de Dios, Es el fundamento indestructible, De nuestra vida, Y de la esperanza cristiana. Si hoy nos acercamos al Señor, Como lo hizo esta multitud, Si hoy escuchamos su voz, Contemplaremos su gloria, Los milagros más grandes, Él nos regalará descanso, Para nuestras almas, Sanará nuestras enfermedades espirituales, Físicas, Nos enseñará el camino que hemos de seguir, A través de su palabra, Y no nos dejará ir. No busquemos en otro lugar, Porque en él están todos los bienes contenidos. Solo tengamos fe, Confianza, En ese amor que ha sido manifestado, En la persona de Jesucristo. Que este sea hoy el deseo de nuestros corazones, Y que sea el Espíritu Santo, Que nos lleve a perseverar en el camino del bien, A buscar siempre a Jesús, A acudir a Él, En los momentos de nuestra vida. Que la gracia del Señor, Este con cada uno de ustedes, Amados hermanos, Y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Y Espíritu Santo. Un feliz día, Bajo la gracia de Dios. Amados hermanos,